Porque es un plano superior y después ella siente el amor acá, en su corazón. Cuando ella quiere pensar una idea, esa idea está siendo procesada acá, en el cuerpo mental. Está imaginando una casa, cuerpo mental. Está imaginando cómo resolver un problema, cuerpo mental. Está haciendo un decreto en su mente, cuerpo mental. Y de ahí se traspasa, vía cordón de plata, a su cerebro físico. No necesitamos pensar, para pensar no necesitamos cerebro, necesitamos el cuerpo mental. Sin embargo, para desenvolvernos en el plano físico, sí necesitamos un traje con cerebro. Porque es parte del traje del cerebro. El centro comando del traje físico es el cerebro. ¿Se entiende? Cuando C le dice, ella va caminando por un lugar oscuro, y él siente que puede estar en riesgo, el C, el C o su alma, le manda a través del cuerpo de plata, que lo recibe el cuerpo vital, un mensaje diciendo, no te vayas por ahí. Y ella lo recibe en su ministerio derecho, acá. ¿Sí? Y lo recibe como, no te vayas por ahí. De la misma manera que le llegó, que le salió de ella. Si ella escucha esa voz, que es la expresión, ella va a decir, no, ya, no, no voy por otro lado. Y el C le está advirtiendo, como su alma, de un peligro. Por eso es que es importante escuchar esa voz interna. Porque la primera frase y palabra que nosotros escuchamos, con advertencia, es enviado en el C. Si luego se meten en el chocamiento del mensaje, empieza a decir, ya, tenés miedo de la gallinita. Y esa gallinita, tenés miedo de la gallinita, le va a llegar a su ministerio derecho, y va a pensar qué suceda. Por eso es que es importante, el primer mensaje, la primera frase que llegó, viene de allá. Toda la distorsión, es que no sé, no sé, no sé, no es segura si lo sentís, no lo oí, o lo que lo quieran. Viene la duda, viene de acá. ¿Ya? ¿Cuántos choferes ven ahí ustedes? El ego y el ser. Correcto. El alma también podríamos decir que es un chofer. ¿Sí? El alma es como el aspecto humano de todas virtudes. ¿Sí? El ser es la medición de Dios, que viene del universo, y se proyecta en un ser individual, para que ella pueda existir. Entonces, viene una proyección de Dios, y se individualiza esa proyección como un ser específicamente para ella. Para que ella se convierta en ser humano, este ser proyecta de sí mismo una alma. Séptima dimensión, y proyecta un alma en la sexta dimensión, que es un conjunto de virtudes, para llegar a constituir después un ser humano en los planos más densos de la materia. ¿Ya? Por lo tanto, el ser, el alma, y el ego, son choferes. Pero uno de ellos es el chofer curado. ¿Cuáles son los vehículos? Miren, cuerpo mental, cuerpo astral, cuerpo vital, cuerpo físico. Son vehículos. Sin embargo, el cuerpo vital no es un vehículo que pueda usar el ego, porque es como la batería del auto. No tiene sentido. El ego usa el cuerpo físico como vehículo. Pero también puede usar el cuerpo astral, para sentir rabia. ¿Cierto? Emociones negativas. Emociones negativas son procesadas en el cuerpo astral. ¿Quién la siente? El ego. Emociones positivas, que vienen de aquí, del ser y del alma, son procesadas también como emociones positivas en el cuerpo astral. Pensamientos, como la inspiración de los poetas, y esas cosas que uno dice, ¿de dónde viene esto? ¿Qué lindo? Vienen también de allá. La inspiración. Y viene, y viene, y viene, cuerpo mental, y el cuerpo mental pasa en el cuerpo físico, hemisferio derecho. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros decimos, yo soy Macarena. ¿Quién es Macarena? Cueco físico. Ella, Macarena, se ve ante el espejo, pero ella está viendo un aspecto de ella. Un aspecto. ¿Sí? Ella no está viendo lo real de Macarena. Está viendo solamente su traje. Que le prestaron, y lo constituyeron, o lo construyeron, en función de su comportamiento en exigencias previas, candidatos. ¿Sí? Y le aislaron, primero, el cuerpo físico, el cuerpo aténico, antes de tejer y diseñar el cuerpo físico. Porque en el cuerpo aténico está toda la carga energética de vidas pasadas. Y esto se diseña primero. Y esto es lo que se conecta al empeón, o al huevo fecundado. Esto, y esto. ¿Sí? Y en la medida que va creciendo Macarena, ella se va aflorando algunos aspectos de su ego. Y él, a través del colón de plata, también se empieza a manifestar acá, con pataletas, con camionetas. ¿Sí? Y empieza el ego también a manifestarse ello. Entonces, cuando nosotros sentimos emociones, se procesan primero acá, cuerpo aténico. Cuando pensamos e ideamos cosas, se procesan primero en el cuerpo mental. Y eso, a través del colón de plata, pasa finalmente al cuerpo físico en nuestro cerebro. ¿Ya? Que es el traje final. Si el ego dice, yo soy dueño de las llaves, él va a usar el cuerpo mental para pensar tonteras, o va a usar el cuerpo astral para hacerle sentir miedo. Y ese miedo, como se pasa a través del colón de plata, ella lo va a sentir, se le va a apretar la guata, y va a sentir el miedo, va a quedar paralizada, va a sufrir una crisis de pánico, o va a salir arrastrando y gritando el que le dio miedo. Pero el que lo sintió, el que lo impulsó, fue el ego a través del cuerpo astral. ¿Se entiende? Por eso es que cuando yo les digo, uno necesita ojos para ver, uno necesita corazón para sentir. Todo lo se procesa primero allá, en todos los planos. Si el alma o el ser toma el control, principalmente el ser, toma el control, y ella pide desde acá, plano físico, ayuda a su ser, que está en un plano superior, ella, ese ser, la va a escuchar porque también está conectado con este hilo, con un tono. Y la va a escuchar, no se va a hacer el fondo. El que se hace tonto, está aquí. ¿Tú quieres cambiar? Ah, ¿no quieres cambiar? Carga desde la sonita, ¿sí? ¿Le parece bien que quieras cambiar? ¿Tú quieres? ¿Qué es el hermano de la base si quieres cambiar? Entonces, él boicotea todo. Boicotea todos los planes que tiene Macarena para su conexión con el ser. Porque él está justo por ahí al medio. Y justamente tocarse, porque está en la quinta dimensión, está todo esto. Entonces, el ego, con mayor razón, puede jugar al cuerpo mental y astral para hacer todo lo que quiera, y planear todo lo que quiera. Planificar un robo, como un banco, el ego lo hace en el cuerpo mental primero. Sentir rabia por alguien, resentimiento, odio, envidia. El ego lo transmite, el cuerpo mental, la siente y ella siente la envidia como una emoción aquí en el corazón. O en el plexo. ¿Ya? Todo está. Todo esto es posible en función de que su cuerpo vital es el puente entre el plano físico y el plano espiritual. Es un puente. ¿Sí? Y todo es posible porque tenemos esta conexión, este hilo wifi que no vemos, y que se extiende kilómetro y kilómetro. Por eso que en el sueño podemos estar acá, durmiendo en Chile, y estar visitando la China. ¿No se extiende kilómetro y kilómetro? ¿Sí? Romperse. No se rompe ni con un grito ni con ninguna cosa rara, más que con el ángel. ¿Sí? Entonces, cuando ella dice, quiero ceder el control para que sea mi ser que dirija, le está pidiendo, a través de esta línea conductora, a su real ser, que es Dios diseñado exclusivamente para ella.